¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que estamos a muy pocas horas de tener disponible el nuevo evento especial, en el cual todos tendremos la oportunidad de conseguir la nueva carta, el cañón con ruedas. Para conseguir esta nueva carta necesitamos hacer 12 victorias en un desafío de elección, 2 contra 2, lo cual es bastante difícil ya que depende en gran parte de la suerte. Primeramente necesitamos que nos toque un compañero que sepa jugar medianamente bien y posteriormente que nos toquen buenas cartas para elegir. Eso sí, no quiero decir que porque dependa de la suerte no podemos influir en el resultado de las partidas. Sí que se puede siempre y cuando hagamos una buena estrategia, juguemos correctamente nuestras cartas y hagamos un buen equipo con nuestro compañero. Yo creo que esto es lo más importante, hacer un buen equipo. Eso es crucial para poder conseguir victorias en este desafío. Así que bueno, el día de hoy yo les traigo algunos trucos y consejos para que todos ustedes sean capaces de conseguir esta nueva carta de la manera más sencilla posible. Así que bueno, pues vamos a comenzar. De fondo estarán viendo las partidas que jugué la semana pasada en el desafío del cofre legendario. Así que bueno, nada más para que tengan algo de fondo mientras yo les voy compartiendo poco a poco estos consejos. Empecemos rápidamente con el primer consejo que es permitir a tu compañero elegir primero sus cartas. ¿Esto en qué te beneficia? Si tú dejas que tu compañero elija primero sus cartas, digamos que tú tienes una ventaja, ya que vas a ver qué cartas le ha dado a tus oponentes y asimismo qué cartas se ha quedado él. Ya podrías tú hacer una mejor elección en cuanto a las cartas. Por ejemplo, si él tiene un golem o tiene un gigante, tú puedes elegir por ejemplo alguna carta defensiva o alguna carta que le haga support. Por ejemplo, un verdugo, un lanzarrocas, puedes elegir por ejemplo un veneno, un rayo, algo que le haga support y que ayude al mazo que acaba de formarse tu compañero. Eso es muy importante, hacer la mejor elección de cartas posible en base a lo que tu compañero haya elegido. Eso sí, si él no ha elegido cartas, lo más probable es que sea porque él también está pensando igual que tú. Está esperando a que tú elijas las cartas, así que ve eligiendo cuidadosamente. Yo sé que muchos estarán preguntando, Shelby, ¿pero qué cartas son las mejores o qué cartas debo elegir en estos desafíos en los cuales las partidas son un caos? Pues vamos a pasar con ello. Primeramente y lo más importante que tienen que elegir es una condición de victoria. Para los que no sepan qué es una condición de victoria, las condiciones de victoria son cartas que te permiten llegar a las torres de tu oponente de una manera fácil y contundente. Les voy a nombrar algunos ejemplos y las que para mí son las mejores condiciones de victoria. El golem, el gigante, el montapuerco, el cohete y el rayo son sin duda alguna las mejores condiciones de victoria. Yo sé que las últimas dos que nombré son hechizos, pero muchas veces son muy subestimados. Muchas veces los jugadores deciden dárselas a sus oponentes y muchas veces por eso acaban perdiendo las partidas. Ya que tú puedes permitirte tumbar la torre a cohetazos si es que no tienes otra condición de victoria. La verdad es que el cohete es sumamente efectivo en este tipo de desafíos. Otras condiciones de victoria que también son buenas, pero no tanto como las que ya mencioné, son el cementerio, el saboso de lava, el barril de duendes, el teo de mosqueteras, el gigante noble y los bárbaros de élite. Esas no las recomendaría tanto a menos que no tengas otra opción para elegir o que por ejemplo no tengas otra carta, por ejemplo tienes a lo mejor un espíritu de hielo y un gigante noble. Pues quédate con el gigante noble, yo creo que sería sin duda alguna lo mejor. Pero como les digo, sin duda alguna yo creo que la mejor condición de victoria en este desafío es el golem y el gigante. O sea, esos dos tanques son brutales ya que si les acumulas una gran cantidad de tropas por detrás y así mismo tu compañero te hace un buen support, es seguro que van a conseguir la victoria. Pasemos con lo siguiente que sería elegir al menos una carta de salpicadura. Por ejemplo, una carta de salpicadura puede ser un mago, un verdugo, un tornado, un lanzarrocas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque a lo largo de estas partidas muchos de ustedes, los que ya hayan jugado otros desafíos 2 contra 2, se habrán dado cuenta que en dado momento o en ciertos momentos en la partida se llegan a acumular un montón de unidades en el campo de batalla. Ya sean atacantes o tropas de ustedes mismos, o sea de ti y de tu compañero. Entonces es muy importante para poder frenar las tropas atacantes de tus enemigos, pues tener una buena carta de salpicadura. Por ejemplo, si tu compañero ya eligió un verdugo, pues elige un tornado si es posible o si lo tienes disponible para elegir para que así ustedes puedan defender o bueno tengan una defensa un poquito más sólida. La verdad es que esto es muy importante. Yo me he dado cuenta y me ha pasado que en muchas ocasiones mis oponentes vienen directamente con todo. Tiran un gigante y detrás tiran yo que sé un mago, tiran una valquiria, tiran un príncipe, vienen prácticamente con todo. Entonces si ustedes se disponen a tener una buena carta de salpicadura, es seguro que podrían defender todo eso apropiadamente y obviamente pues hacer un counter push. Básicamente en estos desafíos es muy importante saber administrar bien el elixir y posteriormente hacer un contraataque. ¿Para qué? Para que agarres a tus oponentes mal parados y no puedan defender apropiadamente. Pasemos con lo siguiente que sería elegir en la medida de lo posible al menos un hechizo. Los hechizos son muy importantes en estos desafíos. Los mejores hechizos y los que yo más recomiendo son la bola de fuego, el veneno, el rayo y el cohete. Otros que también recomiendo pero que no son tan buenos son las flechas, la descarga y el tronco. No hacen tanto daño. Yo recomiendo más los hechizos que sí que hacen bastante daño ya que te pueden servir tanto para atacar como para defender una bola de fuego. Ya sabemos que bueno te puede servir en dado momento. Si es que vienen tres mosqueteras, si es que viene yo que sé un combo de gigante con bruja nocturna y mega esbirro. Bueno pues con una bola de fuego te quitas de encima todo eso, bueno lo dejas bastante dañado. Y pues ya nada más con algunas tropitas con ayuda de algún otro hechizo que tire tu oponente, tu compañero perdón, te permitirías defender apropiadamente. El rayo y el cohete sí que son un poquito más para atacar directamente las torres de tu oponente o molestar a alguno que otro recolector, algún edificio defensivo como una torre infierno. Entonces muy importante, siempre siempre traten de elegir por lo menos un hechizo. Vamos a pasar con lo siguiente que sería jugar en equipo. Como ya se los había mencionado esto es muy muy importante y es crucial para poder conseguir las partidas. Yo sé y entiendo por los comentarios que he recibido en anteriores videos que en muchas ocasiones a ustedes les tocan jugadores que bueno no juegan del todo muy bien, a lo mejor no saben defender y muchas veces me han pasado capturas de pantalla en las cuales sus compañeros han decidido defender un ejército de esqueletos con un cohete. O sea, está claro que es una jugada pésima, es un gasto de elixir innecesario. Yo lo entiendo, pero no por eso quiere decir que van a dejar solo a su compañero, no abandonen la partida. Yo entiendo que hay muchos jugadores que apenas van comenzando en Clash Royale y eso sí, hay que apoyarlos. Finalmente si él está jugando de cierta manera, por ejemplo de manera muy agresiva, sin sentido y demás, ustedes traten de apoyarlo. No es que vayan a jugar igual, simplemente que si ustedes están viendo que su compañero es muy agresivo, traten de apoyar esos ataques. Si ustedes tienen disponible yo qué sé, una furia, un hechizo, por ejemplo un veneno, una bola de fuego, apoyen esos ataques. Porque es seguro que si ambos juegan en equipo, se complementan bastante bien a lo largo de las partidas y se van entendiendo poco a poco, es seguro que van a conseguir una victoria. Si tú ves que tu compañero está atacando del lado izquierdo, no te vayas a atacar del lado derecho, ataca junto con él, trata de hacerle un buen support. Eso sí, también cuidando una defensa, lo cual yo me he fijado que también funciona de una manera espectacular. Es por ejemplo, si tu compañero está defendiendo y ves que tus oponentes están atacando, tú decidete a defender. Él ataca, tú defiendes, es un combo bastante bueno, hacen una buena dupla y digamos que ambos obtienen un buen resultado. Tú defiendes apropiadamente el ataque y él puede hacer un ataque contundente. Trata de estar un poquito más al pendiente a lo largo de las partidas, viendo qué está jugando tu compañero o qué carta va a jugar. Ya saben que si colocan el dedo un momento colocando la carta en el campo de batalla, pero sin soltarla, pueden ver qué cartas va a jugar cada compañero. Así mismo ya también pueden ponerse de acuerdo. Por ejemplo, tú le mandas la señal de que vas a colocar un cementerio y él te puede hacer el support tirando un gigante. Yo qué sé, se tienen que ir complementando, tienen que ir jugando en equipo. Eso tienen que entenderlo. Si él gana, tú ganas. Si tú ganas, él gana. Eso es más que obvio. No abandonen las partidas porque eso sí es algo molesto. A mí me llegó a pasar que en algunas ocasiones me dejaban solo y pues obviamente jugar en dos contra dos tú solo pues es una muerte segura. Entonces, muy importante, traten de jugar en equipo, traten de irse acoplando al modo de juego de su compañero porque hay distintos modos de juego. Está bien, tú tienes tu modo de juego, a lo mejor es un poco más conservador, te gusta defender un poquito más, pero hacer contraataques fuertes. Pero a tu compañero le gusta un poquito más contraatacar, pues trata de apoyarlo en el contraataque. Si estás viendo que a lo mejor él no se está acoplando a tu modo de juego, pues trata tú de apoyarlo y acoplarte a su modo de juego. Y con eso yo estoy seguro que podrán sacar bastantes, bastantes partidas. Ya nada más por último quiero compartirles el último consejo y uno de los más importantes que es jugar tranquilo y divertirse. Está claro que estos desafíos son un poco molestos e irritantes para algunos jugadores, pero traten de tranquilizarse, de relajarse, de jugar con inteligencia y divertirse. ¿Por qué? Está claro y eso está comprobado, yo mismo lo he comprobado y se los digo por experiencia, que en la mayoría de los casos cuando juegas feliz, cuando juegas contento, con una ilusión de llegar a ganar este, bueno, en este caso esta nueva carta, pues sigas un poquito más inteligente, con más ganas, haces buenas elecciones de cartas y demás. Por el contrario, cuando juegas molesto, cuando te estás enojando, cuando estás estresado, es seguro que no vas a elegir bien tus cartas, no vas a jugar con inteligencia. Cualquier jugada que hagan tus enemigos te va a molestar y vas a empezar a mandar emoticones, entonces mucho cuidado con eso. Si tú ya viste que perdiste una partida y te sientes molesto, deja ahí el juego y regresas más tarde. Hay que recordar que tenemos una entrada gratuita y hay que sacarle el mayor provecho posible. Al menos conseguir unas 8 victorias, me parece que con 8 victorias ya desbloqueas la carta, entonces con eso yo creo que ya todos nos podríamos dar por bien servidos. Eso sí, no hay que conformarse, no hay que ser conformistas, siempre hay que aspirar a ganar, siempre en estos desafíos, pues las 12 victorias, ¿no? Así que bueno amigos, pues estos han sido los trucos y consejos que quería compartirles. Espero que les sean de utilidad, espero que sigan pues algunos de ellos, que les funcionen, o al menos espero poderlos haber ayudado un poquito más a jugar con inteligencia, a saber qué cartas elegir y qué cartas no elegir. Por último, ya nada más quiero decirles qué cartas, en este caso, para nada recomiendo elegir. Por ejemplo, la curación y el hechizo de clonación, no recomiendo elegirlos para nada. No los había mencionado en los hechizos porque básicamente yo entiendo, y bueno, ya por intuición, deben de saber que esos hechizos no recomiendo para nada utilizarlos. Así que bueno amigos, pues este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, pero ya saben que lo más importante es que se hayan pasado un reto agradable en compañía de su amigo Shelby, y no olviden que si les gustó este video, pues dejen un buen like, suscríbanse y compartan este video con todos los amigos, para que no se pierdan las novedades del canal. Esto ha sido de mi propiedad, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau!